Hola, mi nombre es Valéa Rodríguez y hoy vamos a hablar sobre sexualidad. La orientación sexual es un tema tabú para las familias hispanas, pero es también un tema sobre lo cual necesitamos hablar. Hoy vamos a hablar del impacto que tiene ser latino y también ser parte de la comunidad LGBTQ. Quiero primero introducir a Paulina Chavira, quien es una periodista de México y ha estado en varios panales en cual han hablado como el español es un lenguaje inclusivo, limitado a femenino y masculino. También tenemos a Diego. Su pronombre es él. Diego es de México y en este momento está estudiando en los Estados Unidos. Camila, que su pronombre es ella, es de España y está estudiando en la Universidad Estatal de Arizona. Y también tenemos a Manuel, que sus pronombres es él y ella, es de Venezuela y también está estudiando en la Universidad Estatal de Arizona. Siendo de una diferente sexualidad es difícil para cualquier persona, especialmente los latinos, por la forma que se han creado. De acuerdo a estatística, 80% de los mexicanos son católicos y eso tiene un gran impacto en la manera que personas ven a otros, especialmente a los que no son cisgénero. La forma en la que nos hemos educado, que tenemos una educación pues un poco más conservadora, las personas que somos latinas tenemos esta educación que es mucho más conservadora, que puede estar muy ligada sí a la religión, pero creo que incluso no solamente es una cuestión de religión católica, sino que sucede como con otras religiones. Sí, sí puede tener que ver. Y además sumemos pues esta otra situación que nos pasa, que es que nuestra lengua así por sí misma no nos da alternativas, por ejemplo, para referirnos a las personas no binarias, a las de género no binario. Entonces creo que sí, digamos que son dos elementos que se conjugan, pero tampoco creo que esa sea una camisa de fuerza que no podamos modificar y que no podamos cambiar y que ya esto se quedó así porque así se quedó, ¿no? O sea, creo que sí a través de la lengua podemos hacer que las personas por lo menos traten de identificar que hay otras realidades que podemos nombrar y que gracias a la lengua se puede nombrar, porque precisamente la lengua para eso no sirve. Creo que especialmente en México la visión es bastante limitada en temas de género y sexualidad en general. Creo que también, digo, volvemos a lo mismo, la religión es uno de los factores más importantes, o sea, específicamente en México es predominantemente católico. Muchas de nuestras leyes y políticos tienen gran influencia en cuestiones religiosas. Es difícil conectar con esa parte de mi identidad porque creen que mi estilo de vida es mala. Por ejemplo, cuando yo dije a mi mamá que era pansexual, ella me dijo que no debería decirle a mis abuelos porque no sabía cómo pensarán eso y no quería que ellos me dijeran algo malo. Siendo parte de la comunidad, LGBTQ es difícil, en particularmente cuando tienes que explorarte a ti mismo y quién eres como persona. He explicado bastante dolor, bastante miedo y procesos muy largos también como de autoexploración, de no solamente pensar en cómo los demás me van a entender y pensar, sino también cómo es que yo me entiendo y me pienso. Y específicamente con el rasgo de ser mexicano, creo que también cuestiones de religión y también de heteronorma dentro de la sociedad ha sido algo que ha impactado bastante en la manera en la cual yo me he desenvolvido poco a poco y también tratar de entender que esto es un rasgo de mi persona, que no necesariamente tiene por qué importarle a otros. Pero para Emanuel fue más fácil, al principio salir del closet, especialmente que tenía el apoyo de sus amigos. Creo que desde niño siempre sabía que, o tenía el sentimiento de que era gay y cuando estaba en la secundaria, empecé a explorar y poder decirle a mis amigos, a pesar de que tenía mucho miedo de hacerlo porque en la cultura venezolana, pues, se ve muy mal, pues, ser la homosexualidad es algo de lo que se burla demasiado, algo que, bueno, tradicionalmente no se respeta. Pero afortunadamente tuve un buen grupo de amigos que me apoyaron cuando salí del closet, entre comillas. Cuando las personas se topan por la primera vez con alguien que no es cisgénero, puede ser algo difícil de sobrepasar. Cuando salí del closet, me enviaron a un psicólogo para hacer terapia con la intención de dejar de ser homosexual. Pero al final no les salió bien porque la psicóloga les dijo que ellos necesitaban ayuda psicológica porque ellos están incorrectos, no eran capaces de procesar que yo no era lo que ellos esperaban. La cuestión es que cuando se habla de estos temas muchas veces lo ponemos como la primera parte o como la parte que está más arriba acerca de todos tus otros rasgos de identidad. Porque puedo ser buen alumno, puedo tener X o Y trabajo, profesión, y tener muchísimas otras cosas acerca de quiénes me comprenden, más bien de qué me comprenden a mí mismo. Pero cuando haces mención acerca de algún tipo de etiquetas en relación a la comunidad, parece que todo eso se borra y eso es lo que queda predominando. En años recientes, el término latinex ha sido usado como una alternativa neutral para referirse a las personas de herencia hispana o latinoamérica, que no se identifican con el término latino o latina, que son específicamente masculino o femenino. Pero de acuerdo al Centro de Investigaciones, no más de 3% de los adultos latinos en los Estados Unidos usan este término. Más bien, los latinos que no se identifican con el uso de la O o de la A han usado el término EY. De acuerdo con el pediódico Washington Post, adolescentes en Argentina han creado la idea de usar la letra E en vez de la O o la A al fin de las palabras, una manera de hablarles de género neutral. Nosotros creamos realidad a través de nuestras palabras y también nuestras palabras crean realidades. No es una comunicación unilateral, es una situación que se va alimentando de un lado y del otro. Y que, como te decía, necesita de más acciones. Sobre todo, por ejemplo, si pensamos en lenguaje igualitario, inclusivo, incluyente, no sexista. Son como todos los nombres que tenemos para tratar de tener una comunicación en la que se visibilicen más a personas de grupos minoritarios. Por ejemplo, entre ellos mujeres, personas del colectivo LGBTIQ+, personas no binarias. Entonces, en ese caso, pues sí, evidentemente la lengua nos ayuda mucho a que las personas por lo menos se cuestionen la forma en la que se están expresando. Y si verdaderamente estamos siendo igualitarias al hablar de las personas. El lenguaje inclusivo ha sido tema de debate en años recientes, como mencionaba. Y creo que, por lo general, me da risa incluso hablar a veces argumentos de que tenemos que mantener como esta sensación del lenguaje puro o el lenguaje inmodificado, siendo que nosotros determinamos el lenguaje por cuestiones sociales. O sea, nosotros no estamos, no nos expresamos, no escribimos, no hablamos de la misma manera que lo hacíamos hace cincuenta, cien años. O sea, y es muy evidente. Incluso si agarras un libro que fue escrito ya hace una cantidad considerable de tiempo, las expresiones incluso no se ven, no se sienten naturales. Se sienten muy, este, muy rebuscadas con mucho performance. Entonces, es también entender que es dentro de esta área de sociolingüística que me encanta. O sea, que entender que nosotros, el lenguaje es determinado por nuestras dinámicas sociales, por nuestros encuentros sociales, por la manera en la cual nosotros vamos progresando y vamos cambiando como sociedad. Camila y Emanuel los dejan con un mensaje. Creo que tienes que, que la comunidad LGBT y la comunidad no LGBT latino tiene que escuchar a nosotros que estamos ahí en el medio porque no podemos hacer pasos adelante que son meaningful y poderosos si no escuchas a la gente que sabe de eso, que vive esa experiencia. Creo que todos, y yo especialmente diría que aún tenemos que trabajar para poder, este, tener una mentalidad que sea más bienvenida del mundo moderno. Gracias. Gracias. Gracias.